Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis y hoy estamos en el tío del mazo y muchos de vosotros me habéis dicho, Luis, el cementerio, el cementerio, trae algún deck con el cementerio Y he dicho, bueno, voy a buscarlo, pero esto va a costar, porque es una carta recién nacida Y al final, pues sí, he encontrado un par de mazos que pueden funcionar bastante bien, los vais a ver ahora He estado hablando con la gente que los utiliza y les funciona bastante bien Son caros, son caros porque el cementerio tiene que funcionar si funciona con una tropa muy pesada que absorba todo el daño de la torre Mientras los esqueletitos van funcionando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se nos ha ocurrido? Pues meterle el lava o meterle el golem, ¿vale? Entonces, voy a probar las dos, funciona muy bien con la gente que lo está haciendo Yo, ya veremos a ver, ya sabéis que soy un poco, un poco manco, pero no mucho, no os pasáis Pero me gustaría enseñaroslo en vivo, ¿vale? Atacando yo En reglas de torneo, ¿vale? En reglas de torneo para que todo el mundo lo vea mejor ¿Qué más? Deciros, lo primero que, oye, os gusta darle a like Ya sabéis, un canal de YouTube se alimenta a base de dos cosas Una, los likes, los pulgarcitos y B, las suscripciones Entonces, importante darle a like Y lo segundo, decirle a todos vuestros amigos del clan Que seguro que tenéis 20-25 personas en cada clan Chicos, conocéis a ByMrLuis que trae mazos, que trae torneos, que trae sorteos Que trae arenita 1, que trae las actualizaciones, la sube, la gemea La busca, abre cofres, abre cofres a suscriptores Abre ofertas, más, más, más Que está loco, que es un pedazo de gamer, el calvo, cabrón Decirlo, que se apunten, que se suscriban, que le den a like Y así esto podrá ser más y más grande a vuestros amigos de la comunidad A los vecinos, a los primos Seguro que conocéis a muchísima gente que juega a Clash of Clans o Clash Royale Y que no me conoce, como soy nuevo, hay que promocionarme Así que chicos, os invito a que me ayudéis en este sentido Crezcamos mucho y así los torneos pueden ser más grandes Y los sorteos más jugosos Y las ofertas que habrá también mucho más Así que sin más, vamos Y después de meteros este spam Pero que es necesario, por favor chicos Este canal en su día lo creamos por y para vosotros Así que vamos a hacerlo crecer como mucho más de lo que está creciendo Así que sin más, vamos allá Vamos a probar primero este deck de Golem, Megasbirro, Bruja Tronco, Firebole, Cementerio El Ejército de Esqueletos y el Botijero Para intentar a ver qué tal funciona Vamos allá, vamos a irnos a Gran Desafío Y vamos a probarlo aquí, en Gran Desafío ¿Lo vemos? Pues esto queda así Pues le damos a Play, vamos a por la primera partida Y utilizaremos el Golem Si la ganamos, vamos a ir rápidamente a ver la segunda Que va a ser con el Lava, ¿vale? Y si la perdemos, pues no hay, no hay No hay lugar a perder una batalla Así que sin más, vamos a empezar ¿Cómo tenemos que empezar? Pues mal, malamente vamos a empezar Porque nos viene ahí, debajo hay un P.E.K.K.A. Ahí está, defendiéndonos un poco Lo había visto yo el Mini P.E.K.K.A. Menuda muy lucha este Menuda listo Bueno, total, que vamos a intentar jugar tranquilamente el mazo Hay que intentar jugar el mazo este Pues de la mejor manera posible ¿Cómo es? Golem desde atrás Creando el Ixir Creando tranquilamente expectativas al hombre Para que se pueda hacer a la idea de que va a ganar Bien Dejando tranquilamente el cementerio para el último minuto Y ahí, conservando mucho, mucho, mucho el Ixir Ahora sí, él viene con Lava Fenomenal, muy bien Pues a la que venga ahí con sus orejas Nosotros vamos con el Golem Ahora poco a poco vamos a esperar Y vamos a meter la bruja Y cuando llegue al otro lado Le meteremos el cementerio Así que, bruja detrás del Golem A ver, muy bien por ese pedazo de... De... De defensa que no quiero Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca Nos la hemos comido No la teníamos que comer Así que, nada, ahí está De momento no vamos a llegar No, no vamos a llegar Gastamos el cementerio Venga, vamos a gastar el cementerio A ver qué tal, qué pasa Cuando estás solo Porque eso no se va a quedar Ahí está Pues intentando bajar un poquito de vida Pero nada, nos hemos quedado aquí Que teníamos que vernos Hecho amigos del Mini P.E.K.K.A No hemos hecho nada Le hemos bajado su torre Hasta mil tiradas flechas Que las tiene por ahí No las va a gastar Así que bajaremos su torre Hasta... Pumba, al suelo No ha tenido Muy bien Botijero Pues botijero contra botijero Que yo también lo tengo Así que que se den ahí Que se cerren la banana Y vamos a tranquilamente Aguantar Vamos a hacernos Nuestro ejército Ya sabemos lo que hace su lava Ya sabemos Ahí viene su lava Vamos a tirarle Para que se entretenga Tranquilamente Mientras generamos Mientras generamos elixir Ahí estamos Le vamos a tirar esto Y le vamos a tirar esto ¿Vale? Mientras generamos elixir Se va a comer La vita Y ahora nos vamos con Nuestro golem Con nuestro golem Que ya le echaremos Queda 29 segundos Que le echaremos todo Y a ver si sale Ahí sale También lo que tenía que salir Que era esto Para intentar entretener Vale Muy bien 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 Metemos la segunda bruja Vamos a ver si podemos meter ¿Dónde está el cementerio? Aquí Bueno De momento no vamos a necesitar El cementerio Para este viaje No va a poder ser Así que será para el siguiente Así que de momento No hemos aguantado Bastante bien Cuidado Porque por este lado Nos puede dar Así que ahí viene Vamos a tirarle esto Esto Y vamos a tirarle Esto también Hay que defenderse Bien por esa megas birro Que va a hacer Que ese leñador Nos llegue Y a partir de ahora Volveremos al ataque Y volveremos al ataque Con golem desde atrás Vamos a intentar montar Todo lo nuestro Desde ahí Desde el fondo de la pista Viene con un lava Nosotros debemos de intentar Por todos los medios Ya no hacer Caso O sea O intentar Que ese lava No llegue Vamos a ver Intenta 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 Vamos a ver Vamos a meterle aquí Vamos a ver si nos llega Bien 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 Nos hemos defendido Fenomenal Le tiramos el botijero Aquí Para intentar Rápidamente Mermar El Y ahora Enseñamos el cementerio Vamos a ver si conseguimos Llegar a por esa De momento Estamos ahí Escondidos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si llega Vamos a ver si llega Vamos a ver si llega Y llegó Ahí está Ahí está El factor sorpresa El cementerio Lo teníamos detapado Nos hemos defendido Bien de su lava Y al final El cementerio Además Ha sido la carta El cementerio Quien nos ha dado La victoria Un final brutal Escondiendo esta carta Legendaria Que habríamos llegado Mejor que el minero Si Porque el minero Es uno Y sale Y se queda quieto Los esqueletos Se mueven Hace que todo Dude mucho más Evitan los golpes Así que para mi Es muchísimo 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 Mejor que el Que el minero Así que este ha sido La opción que tenemos Con el golem Ahora vamos a verlo Con lava Con lava Vamos a cambiar El ejército Lo tenemos aquí Y con lava Como lo trabajamos Pues trabajamos El mazo clásico De lava Con minero Pero en vez de el minero Lo vamos a trabajar Con el cementerio Para ver realmente Como funciona Así que Vamos a por ello Vamos a ver Yo creo que va a funcionar Bastante bien Que vamos a conseguir La victoria Ojalá No al lugar A derrota Así que Vamos allá De momento Otro mazo Que también pesa muchísimo Y que hay que jugarlo Desde el fondo De la pista Así que Sin más No, tenía que haberlo Juego desde la esquina Pero bueno, da igual Sin más Vamos a empezar Con la gran cucaracha Voladora Nos vienen barbaritos Sí, ríete No pasa nada Ya llorarás Majete Y viene aquí Pues eso Vamos a tirarle aquí Todo el tema De Bueno Ahí Bien Fuera Bien Mucha risa Mucha risa Pero al final Realmente Pues oye Yo estoy donde quería Machote Si has llegado Vamos a silenciarlo Ahí estamos Y así No tenemos que ver Las tonterías De este payasete Así que nada De momento Se ha defendido Bastante bien Vamos a empezar Nosotros A jugar Nuestro mazo Sí, sí Tú habla Todo lo que quieras Que ya no te Escuchamos Nos ha hecho una No pasa nada Contábamos con ello Ay señor Mira Como me de por ganarte Como me de por ganarte No vas Voy a quemar el botón Chaval Así De tonto Bueno Total Lava desde el fondo Otra vez Vamos a jugar Sabemos que tiene Sabemos que tiene El mago El cual tirará Sabemos que tiene Las cartas ya Ha mostrado Todas sus cartas Nosotros no hemos montado No hemos sacado Nuestras cartas Así que vamos A esperarle De momento Tres esbirritos Aquí A por su A por su Gigante noble Y el cementerio Que ya lo hemos tirado Para hacerse Hacernos Con su Con su torre Así que nada Nos vamos a intentar Ir ya directamente A por las Tres No creo que lleguemos Tira Tira sus esbirros Nosotros le vamos a tirar Las flechas Vamos ahí Bien Estamos en 1700 1400 1300 1100 Es un mazo que al final Fijaros Que llega muy fuerte Esperad un momentito Que voy a conectar Aquí esto Para podernos reír Para podernos reír Hasta el día del juicio final Pero de momento Hay que ganar Que quedan 49 segundos Tiramos aquí todo Vamos a ver Poco a poco Tiramos también El megasbirro Hay que defenderse Hay que defenderse Hay que defenderse Y bien Así que vamos a ver Cómo nos defendemos De momento ahí Con las flechas De momento ahí Con todo 200 100 Y nos reímos 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 Y más risa Y más risa Y más risa Y ya está Vaya hombre Si es que Chicos Este es el mazo Pero sobre todo La lección de hoy es No seáis estúpidos ojalá, Dios quisiera que estuvieras viendo este episodio, de todas formas voy a ir seguramente a ponerte la repe so tonto, porque es que de verdad, o sea, para que las caritas, para que las caritas bueno, vamos a hablar de el mazo y vamos a ver si queréis la repetición, no, no vemos la repetición el mazo, el mazo al final, como habéis visto jugando el lava desde el fondo jugando el lava desde el fondo para poder sacar el mega esbirro, tenemos los esbirros también, tenemos el rayo que no hemos utilizado y las flechas por si se pone tonto y luego, al final, cuando llega el lava, porque el lava al final no le hace caso tiramos el cementerio y le hace toda la sangría, fijaros como el hombre se ha confiado, le ha dicho, me tiras el lava jajaja, se ha entretenido a poner caritas y no ha prestado atención ha dejado el lava suelto, no me va a hacer daño, el suelto no hace nada le he tirado el cementerio, se ha tirado la torre y ha dejado la otra torre, pues para la arrastre, así que, chin pun, le hemos zumbado y ya está bueno, pues aquí tenéis dos deck, dos mazos buenísimos que encima a vosotros le vais a sacar mucho más jugo que yo porque yo, ya sabéis que soy un poquito manquete pero aquí tenéis, si yo soy capaz de ganar con estos dos mazos, que no haréis vosotros, que no haréis vosotros, así que, sin más chicos ya lo sabéis, like, 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 compartir compartir, compartir, mister luis tiene un mazo con, dos mazos con cementerio mister luis, mister luis, mirad los decks, mirad encima se ha reído, se ha chotado de un gilipolle, digo, de un troll y le ha metido ahí risas hasta que vamos, vamos a por ello vamos a hacerlo, efecto bola de nieve a crecer, a crecer, adiós adiosito todavía estáis ahí vamos a hacer ese bonus track, ahí está, un bonus ahí estamos, otro que nos hemos quedado con ganas de más, con ganas de marcha y vamos a intentar ganar la tercera seguida, así que sin más, vamos a por ella intentaremos igual, volver a, con lo de siempre jugar el lava desde el fondo de momento, vamos a jugar la tumba de esqueletos en medio, tranquilamente para ir jugando, y jugando y jugando, y jugando y ahora, de momento, vamos a tirar aquí el rayo porque se nos pone complicado el asunto, así que nada hemos parado a su globo que venía con ganas de fiesta, y hemos tirado unos esbirros de más que no teníamos que tirarlos pero bueno, ya sabéis que me apetecía así que nada, cuidado con esto vamos a marearle fijaros para qué vale para qué puede valer yuhuu yuhuu, bueno ese me va a costar mil de lala, que lo sepáis pum, oí va, cuidado sujetaos que viene ahí, 900 de daño que nos ha hecho ese pedazo de escuesitos vamos a ver porque huesitos no debiéramos de sufrir contra él, así que vamos a ver vamos a juntar nuestro elixir y vamos a empezar nuestro ataque tranquilamente ya sabemos lo que tiene vemos que tiene realmente un ejército bastante compensado pero que tampoco nos debería hacer muchísimo daño ese mago de de hielo y eso que viene por ahí pues deberíamos de tranquilamente crujirnoslo con un megasbirro y con los esqueletitos bueno, pues nada nos ha hecho una aguantamos ahí aguantamos 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 él se está volviendo a confiar le llega tranquilamente ahora es cuando tiramos nuestro hechizo de cementerio y vamos a ver si ahora llegamos ahí con el cementerio y con los y con los dos lava pop que queda y podemos conseguir por lo menos por lo menos tumbarle esa torre así que vamos allá no nos quedamos a 1600 pero ya hemos bueno pues hemos podido hacerle entender que nuestras intenciones es ganarle así que sin más vamos poco a poco otra vez a madurar nuestro ataque estamos dentro del último minuto así que lava después del lava tranquilamente pues echaremos nuestros esbirros y nuestro megasbirro así que ahí lo tenemos megasbirro ahora tranquilamente utilizaremos los esbirros porque él se va a centrar le echaremos también el tronco para 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 en fin pues para esto y ahora sí que nos vamos con el nada eso no va a llegar a ningún lado vamos a tirarle aquí ahí está pum 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 bien y vamos a ver si conseguimos tumbarle sí ya hemos tumbado ya la primera sí bien para empatar y poder tener tiempo extra así que sin más nos vamos a ir a por la otra porque tenemos prisa porque no nos gusta ni su inferno ni nos gusta su su huesitos ni nos gusta nada así que nos vamos a ir rápidamente a ganarle le echamos aquí todo le vamos a echar para atrás un poquito para intentar que no llegue no os haga daño nos metemos aquí en lava bien y fijaros que cuando cuando nuestro cuando nuestro lava o cuando nuestros esqueletitos enganchan a morder es muy complicado que él se pueda defender ahí está la victoria la segunda victoria ahora hemos entretenido también con los esqueletitos y hemos entretenido un poquito con todo y ahí está una victoria más para papi que suma y ya está como bonus no está nada mal chicos probarlo probarlo porque os debe de funcionar a mí me funciona y repito no soy el mejor jugador de clark royal todavía tengo que aprender muchísimo llevo muy poquito tiempo jugando a clark royal y oye pues de momento uno hace lo que puede pero eso sí traeros aquí lo que le funciona a los buenos os prometo que lo haré así que sin más ahora sí me despido adiós adiositos este es tu canal partida de cash of clans estrategias avanzadas entre miles y hay espadas class royal jugador top gamer youtube by mr luis